Hola a todos de nueva cuenta intentamos abrir un live hace unos minutos pero por alguna razón no se había pedido tener conexión con Nieves que es con quien hoy vamos a platicar acerca del apego y bueno, hola Marce hola a todos los que se van uniendo de nueva cuenta discúlpenos que se cerró pero aquí estamos de nueva cuenta así que un segundo por favor en lo que se une Nieves Martínez un segundito por favor hola Niria vamos a ver que Nieves voy a mandar la invitación espero que tenga un buen internet si no pues, hola Bayo Esperanza desde España ya te mandé la invitación Nieves, a ver si la checas que te llegue y la aceptas para poder este pues incluirte en el video o si te llegó no lo sé segundo por favor sigues con la invitación Nieves te la te la mandé ahorita tristeza que se no lo sé no lo sé no lo sé es difícil se no lo sé no lo sé no lo sé gusto en saludarlos a todos ya estoy ahora sí listo porque no se me veía y porque no me afectaba buenísimo, pues ya estamos aquí muchísimas gracias gracias a ti Miguel, ¿cómo estás? todo muy bien muchas gracias, ¿y tú? bien, bien, aquí en Mérida con algo de frío, ¿tú crees? el día de hoy amaneció bastante nubladito por acá bueno, pues los de Mérida deben de estar felices de que esté un poco frío en Mérida pues no creas no están tampoco acostumbrados a que esté nublado por acá entiendo Nieves es costumbre como en despierte, igual que en la noche que nos des que nos ubiques con quién es Nieves y a qué te dedicas y por qué vamos a tocar este tema tan interesante llamado apego ok bueno, yo soy Nieves Martínez me dedico a la facilitación en desarrollo humano en los procesos de aprendizaje soy terapeuta holística trabajo de manera integral con el ser humano a nivel físico, mental, emocional etérico y espiritual para integrar todos tus cuerpos para sanar y limpiar todas las cosas que uno va cargando desde todos los ángulos y también soy escritora del libro de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser y bueno pues hoy estamos aquí para hablar de un tema muy interesante en el cual creo que es fundamental para el ser humano trabajar el apego liberarse del apego porque creo que uno de los grandes bemoles que tenemos en el mundo occidental es justamente el apego y para el proceso que estamos viviendo como humanidad es fundamental trascender el apego entrar en el desarrollo en cualquier en cualquier bueno primero para las personas que no tengan idea que es apego porque no empezamos por que es eso que es trascendental que el humano se quite bueno para empezar tenemos que decir que el apego es una ley que existe porque de hecho los niños viven apegados y necesitan esta parte nutricia ¿no? o sea desde que eres niño entonces nada es bueno nada es malo todo depende del cómo realmente tú te desarrolles como individuo y aquí es donde entra el punto medular ¿no? el apego en sí es ese estado emocional que genera una dependencia a una cosa o una situación a una persona este que realmente te tiene atado te tiene ligado pegado a porque eso es lo que significa la palabra apego ¿no? pegado a me siento adherido y este de eso depende en un momento dado mi felicidad el que yo me mueva por la vida me hace sentir seguro me hace sentir feliz me hace sentir pleno si yo estoy apegado a eso y cuando yo estoy apegado a eso llámese situación persona trabajo cosa lo que sea que puede ser desde el teléfono desde un jueguito hasta una situación hasta un trabajo hasta una persona el amor de mi vida ¿no? que tiene que estar pegado a mí o un hijo o cualquier pueden ser cualquier infinidad de cosas pues realmente cualquier cosa en la cual yo me siento apegado y codependiente genero ¿eh? que no soy libre ¿eh? porque que mi libertad está está siendo este estoy siendo esclavo de esa situación ¿no? en realidad se corta el primer vínculo que me une con las claves de lo que representaría este proceso de ascensión que es a través de mi propia libertad ¿eh? entonces vivir pegado a desde ahí estoy castrada desde ahí y estoy limitada y es porque no estoy este siendo libre entonces el apego genera situaciones de codependencia de falta de libertad que además da por consiguiente que se forman unas ataduras se forman unos hilos invisibles este pero que están ahí que son cordones energéticos y que realmente digo habrá hay muchísima información pero quiero darte una una forma este diferente de visualizar el apego de lo que normalmente vas a encontrar si te metes así a hacer una una búsqueda normal porque es que creo que siempre hay que tratar de aportar algo diferente entonces cuando tú realmente estás apegado a algo generas una frecuencia vibracional generas una atención una intención puesta en algo de manera constante entonces esto es hacia donde estás dirigiendo toda tu energía toda tu carga digamos y esto es bien importante porque si tú estás por ejemplo poniendo todo a tu carga emocional en algo que te genera enojo en aquel que te hizo porque estaba pegado a ti porque te ha traicionado porque sientes que ha hecho generas un cordón que además ese cordón tú crees que desaparece porque esta persona desaparece pero puede seguir repitiéndose y puede seguir engrosándose y trascendiendo vida tras vida es muy fuerte realmente lo que vivimos a través del apego y no somos conscientes de ello entonces realmente todos este tipo de pensamientos de palabras que son emociones como el enojo como los celos como la envidia todas estas necesidades y situaciones emocionales generan hilos que me atan mucho más a esas personas entonces un pensamiento ocasional se va a disolver pero algo recurrente lo voy haciendo cada vez más grueso cada vez más constante y se va generando esas lealtades invisibles que voy generando hacia las personas hacia mis padres hacia parejas hacia determinados hacia hijos en un momento dado y que generalmente esas cuerdas invisibles se reactivan y activan temas pendientes a cada rato entonces me hacen entrar en bucles emocionales repetitivos donde vuelvo a caer con determinado tipo de personas porque esas situaciones anteriores no las resolví las dejé ahí a lo mejor esa persona o ese novio me dejó o esa situación quedó ahí empantanada pero ese cordón energético nunca lo liberé se me fue la persona pero el cordón sigue ahí entonces yo sigo buscando en mi vida determinadas lealtades determinadas situaciones para volver a repetir es decir con alguno hice a lo mejor votos de pobreza o votos de carencia o vivir desde no pues si nadie tiene yo tampoco porque no voy a destacar ¿me entiendes? entonces lógicamente eso se va repitiendo aunque esa persona haya fallecido o se haya ido de mi vida pero yo ese patrón lo sigo repitiendo entonces es muy cañón porque también se repiten y uno se apega no solo a cosas sino también a energías negativas como puede ser la ambición o como puede ser el orgullo la penuria la envidia este el crear cuerdas este o cordones energéticos este para atarte no este coche es mío para siempre nunca me lo voy a quitar y esas palabras son poderosísimas y te apegan a te enraizan tremendamente entonces las cuerdas que se generan los cordones energéticos son sumamente poderosos y te atan sin tú darte cuenta a necesidades a vivir desde la necesidad con el otro perdón tanto en el amor como en el deseo como en como en el reconocimiento etcétera ¿no? perdón mucho se habla de del desapegarse de las cosas y yo lo he escuchado en algunas ocasiones varias y es mi sentir muy probablemente que se sentiría como si te estuvieran diciendo desapegate de todo ok es como pero quiero que se entienda no es que te valga gorro todo sino que no pienses que sin que sin él no vives eso es más o menos lo que estás diciendo ¿no? efectivamente la copia de la dependencia es es apego entonces exacto es como aferrarte a algo es como que ese algo sin ese algo no eres tú exacto el verdadero maestro vive desapegado ¿eh? ¿por qué? porque sabe que yo no dependo de nada ni nadie para ser feliz soy feliz contigo y sin ti y ahí es donde viene justamente el cambio de paradigma o sea representa fluir con lo que tengo con lo que soy con lo que está en mi vida y precisamente ahorita te voy a dar claves fundamentales para vivir en ese desapego para vivir este realmente libre ¿eh? porque no es fácil ¿por qué? porque la pelota se la pasa a uno pensando entre el pasado y el futuro entonces siempre estoy pegado a algo o sea echo de menos esto extraño esto del pasado y además quisiera llevarme al futuro es como las personas que se la pasan diciendo recordar es vivir y yo digo recordar es vivir no recordar no es vivir bajo mi punto de vista recordar es morir mueres un poco cada día porque estás ligado a algo que ya no va a poder ser estás pegado a algo y lo quieres recordar y repetir y repetir como para volverlo a vivir como para volverlo a vivir y nunca va a ser lo que viviste en un momento dado con X persona con X situación nunca va a ser igual podrás vivir otro momento diferente entonces cuando tú vives desde el presente las cosas cambian por eso un maestro sabe que solo puede vivir desde el presente entonces el maestro está realmente desapegado y hoy en día lo que tenemos es que recuperar nuestra propia maestría nuestra soberanía solo lo podemos hacer desde el desapego ¿eh? y esta maestría realmente no depende y quiero hacer hincapié no depende de títulos no depende de condiciones sociales no depende de la economía o sea no necesitas tener títulos universitarios para ser el maestro y el genio de tu propia vida ¿eh? y esto es bien importante simplemente saberte liberar de todas esas necesidades emocionales emocionales que muchas han sido co-creadas por el sistema y otras te las has ido creando tú por el camino de las cuales te haces esclavo totalmente y te haces esclavo hasta la lana sin duda desde ahí todas o sea este y te tienes desde cualquier seguro que te hace pensar que puedes tener la posibilidad por si me enfermo por si me muero por si no estoy por si no sé qué que en realidad le estás apostando a la muerte y no a la vida ¿eh? entonces el sistema constantemente te tiene embaulado en ser un esclavo un esclavo del por si ¿eh? un esclavo de las situaciones un esclavo de ten miedo un esclavo de cualquier cosa te puede pasar y no vas a tener y entonces esto te hace vivir necesitando más ha pegado más a la lana ha pegado más a las estructuras te hace querer tener más cosas en tu propiedad cuando cada vez que tienes una propiedad más eres más esclavo de algo ¿eh? y te vuelves más este literalmente esclavo del sistema porque tengo que empezar a pagarle más cosas más impuestos más no sé qué más no sé cuánto pum 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 porque crees que es tuyo pero sigues pagando o sea realmente este es el juego de nunca acabar ¿no? entonces realmente nunca hemos cuestionado nada en cuanto al sistema porque pues parece ser que había que entrar por ahí pero es que es el momento de cuestionarlo todo ¿no? o sea por eso estamos en esta comunidad de despierta ¿eh? ¿por qué? porque es el momento de cuestionarlo todo y de empezar a ver con otros ojos y cuando tú empiezas a ver con otros ojos también empiezas a liberarte ¿eh? de estas cosas que te mantenían atados literalmente ¿eh? a muchas otras entonces empiezas a darte cuenta quién es tu verdadero proveedor empiezas a dejar de tener miedo empiezas a verdaderamente fluir ¿eh? a estar en otra en otra situación y entrar en tu propia libertad esta libertad que consiste como decía Yeso Anmanuel en su momento en la verdad que te hace libre te vuelves un ser poderoso sabes que en el camino todo se andará y sabes que todo se va dando y todo se va abriendo entonces un verdadero maestro puede disfrutar de una casa fabulosa pero si se la quitan no pasa nada también sabes que eres co-creador que eres ese gran maestro y que puedes volver a co-crear algo similar no tienes ningún ningún problema porque no estás sufriendo ¿eh? no siento el miedo a perder algo sino que entiendo que tanto tener como dice que perder es parte de la vida ¿eh? sí y sí lo veo así y claro es súper clarísimo es libertad pero es 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 ejercer tu propia libertad no queriendo más a algo que a ti entonces algo clave para el para fuerza para el apego es el amor propio si no hay amor propio hay apego exacto a mayor este cantidad de amor propio en tu vida de mayor autoestima de mayor autovalía de mayor autorrespeto lógicamente ¿eh? sientes más este eh libertad en tu vida cuando tú realmente crees que sin esto yo no puedo vivir realmente le estoy entregando mi poder a cualquier otra cosa llámense personas llámense este propiedades lo que sea ¿no? y esto sucede también cuando tú tienes un bajo nivel de conciencia porque cuando tú entiendes que eres mucho más que un propio cuerpo físico lógicamente también empiezas a entender la muerte con otros ojos ¿eh? tanto como la vida o sea realmente empiezas a ver el todo que tú eres con otra visión completamente distinta entonces cuando alguien se va de tu vida ¿eh? no te quedas sufriendo por lo que has perdido porque ese es el ego el apego tiene mucho que ver con el ego que me hace creer que sin esa persona yo no puedo ser feliz ¿eh? esto lo veo constante ¿no? yo que sabes que mi hija partió ¿no? hace un año ¿no? y la gente me dice es que yo no puedo creerlo yo te veo muy bien y entonces yo me quedo diciendo ¿y por qué no tendría que estar bien? o sea este ¿cuál es el motivo? y no es que yo conozco gente que ha perdido a su hijo y automáticamente la percepción o lo que dicen es mi vida se murió ahí ¿eh? con mi hijo y entonces yo me quedo diciendo entonces nunca entendiste para qué estuviste acá porque logísticamente yo no vine nada más a ser madre y no nada más a ser madre de un hijo o sea y era un hecho que de todos cuando o sea pase lo que pase en tu vida nada es garantizable nada 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 entonces exacto desde esa libertad pues así hay que tomar las cosas aunque van a doler es un hecho pues ni modo que tú digas no me dolió muchísimo pero una cosa es que a lo mejor te puede hasta dar todavía dolor cuando lo pienses pero eso al apego no es lo mismo porque tu vida exacto sigue el dolor aunque sea con dolor es parte de la vida pero el sufrimiento es opcional ¿eh? totalmente si yo decido quedarme ay no ya estoy muerta ya mi vida se acabó entonces empiezo a entrar en un bucle de sufrimiento de tortura constante entonces es bien importante entender para qué estoy aquí y esto tiene mucho que ver con tu nivel de conciencia con tu propia estima con tu propia valía con reconocer quién eres qué hago aquí para dónde voy ¿eh? cuál es mi propósito en esta vida no nada más estar corriendo nazco crezco me reproduzco soy este mamá este y luego me muero ya o sea porque esto realmente tiene que ver con algo a lo que me han entrenado y en ese entrenamiento fíjate bien está también en estos apellidos ¿cómo tengo que reaccionar a determinados golpes de la vida que están condicionados por la sociedad que nos han entrenado mira es que si tú tienes esta situación en tu vida debes comportarte así 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 entonces esto es muy fuerte porque realmente estamos otra vez condicionados por un sistema patriarcal machista que nos indica cómo tenemos que comportarnos ante ciertas pérdidas o ciertos dolores porque eso es lo que se esperaría de nosotras por ejemplo entonces un tanatólogo debería de ser más bien un apególogo porque eso es lo que te cura un tanatólogo no te cura el dolor así así es en cierto modo así es porque realmente te ayuda a liberarte de esas cadenas y de esos cordones entonces el apego realmente necesitamos liberarnos necesitamos aprender a vivir en el desapego porque realmente necesitamos empezar a salir de todos estos cordones que nos atan y nos encadenan vida tras vida porque uno cree que nada más es físicamente y emocionalmente y mentalmente pero energéticamente es muy poderoso lo que generamos en vínculos con las otras personas entonces una cosa es que te quede el dolor que sientas momentáneamente por un tiempo el dolor que vivas tu duelo pero otra cosa es que te quedes clavado en esa situación donde tu vida se estanca porque entonces no muere uno mueren dos entonces estás muerto en vida y al final pues no no viniste a dar lo que tenías que dar porque estancaste tu vida por otro y lógicamente eso no lo haría el amor ni el amor del otro ni el amor tuyo el amor que se supone que es la fuente o que es Dios o que es lo que cada quien le quiera llamar me da igual es amor y entonces el amor no reaccionaría nunca así el amor disuelve el amor libera cuando aceptamos liberamos si cuando aceptas que lo que sea así y es porque amas a alguien o algo o te das cuenta perdonas y ese perdón empieza por ti liberas aceptas y entonces realmente en ese momento se disuelven vergüenzas culpabilidades todo lo que realmente es de muy baja vibración que te mantiene atada a cargas energéticas sumamente poderosas y ahí es donde rompes los hilos de codependencia para entrar realmente en un florecimiento del ser humano entonces el desapego lo que trae en sí es el requisito previo para para entrar en la iluminación en la acción de dar a luz a tu propia luz y brillar con luz propia entonces si deseas ser libre tienes que aprender a desapegarte es parte digamos del requisito porque los budistas dicen que el apego es una actitud que realmente sobreestima cualquier cualidad a cualquier objeto o persona porque si no te mantiene constantemente ligado a esas necesidades y eso genera relaciones tóxicas eso genera una forma de vivir verdaderamente en que me quiero colgar de algo o de alguien para mantenerme vivo y que si me quitas este trabajo haya muchas personas que no es alrededor de las personas pero que es alrededor de un trabajo o sea es que se me cae el mundo solo de pensar que realmente desaparece este trabajo de mi vida no se ven con la capacidad de abrir otras puertas es más se han comprado tanto por ejemplo yo lo veo en gente de 50 años o gente de 55 años Dios mío y ahorita que voy a hacer me quedo sin trabajo y a esta edad quien me va a contratar y yo siempre me quedo diciendo a esta edad es la edad de tener tu maestría tu sabiduría tu soberanía y dar luz a tu propia luz y verdaderamente crecer y no tener ningún temor y es cuando la gente realmente te das cuenta de que dicen no, no pero ¿qué voy a hacer? porque estás tan programado por el sistema durante tantos años que te ha hecho creer que si nadie te contrata y esto yo lo veo mucho con jóvenes de pronto no, es que ya he metido currículum en tantos sitios y estás esperando que cualquiera de recursos humanos el tipo A te valide como ser humano entonces yo me quedo ¿dónde está tu liderazgo? ¿dónde está tu amor propio? si tú sabes que va vale céntrale por otro lado atreverse el ser que vive desapegado de los resultados no importa es que de entrada sí creo ok entonces el tema más bien central es amor propio eso lo importante de esto es amor propio no el apego el apego es lo que no quieres el amor propio es lo que sí quieres exacto cuanto más te olvides de ti mismo es porque hay menos amor propio claro y entonces ahí tienes más problemas más que tú exacto ¿cómo fomentas el amor propio? o sea ponle tú habemos personas muy muy perfeccionistas ¿no? entonces de repente la riegas y que baboso la verdad no o sea va y te acuerdas en ese instante y entonces dices bueno mira yo sé que la no sé te explicas más bonito las cosas pero te quieres o sea en realidad sientes el baboso si me explico eso no lo puedes engañar entonces ¿cómo se hace? bueno hay muchas formas de hacerlo definitivamente uno tiene que darse cuenta de dónde viene el origen de todo eso por ejemplo hay gente que tiene una infancia donde ha sido muy ninguneado muy humillado muy denigrado abusado pisoteado y entonces ni siquiera tiene los elementos básicos como para que tú le digas aunque tú te digas 20 veces al día no yo soy muy fuerte yo soy muy tal realmente si tú no trabajas esa situación de fondo te va a estar condicionando de manera constante y este es otro tema para verlo ¿no? lo que realmente representa cómo agarrar y cómo retomar las riendas de tu propio poder interior pero realmente hay una parte fundamental en el apego que es darte cuenta cuando te has olvidado de ti para empezar a vivir la vida de los demás o darle gusto a los demás entonces ¿cómo puedo vivir de mí para mí empezando a vivir primero en el presente en presencia y en conciencia una persona que se la pasa en el pasado que le genera tremenda frustración ¿eh? y una persona que se la pasa en el futuro ¿eh? pues realmente no vive en presente ¿no? y desde ahí empiezas a generar una disociación porque eres el gran ausente de tu propio presente ¿eh? te estás perdiendo tu propia jugada de vida ¿eh? entonces desde ahí este es un un factor fundamental ¿eh? entonces ¿cómo liberarte de los apegos? primero darte cuenta a qué estás apegado a veces es yo veo a la gente que está apegadísima al celular apegadísima a un juego apegadísima a le hablas a los chicos y sí, sí, sí están como zombies o sea realmente están desconectados ¿eh? de la vida para estar conectados al al teléfono y si les quitas el teléfono ¿eh? realmente se ponen neuróticos en en todo momento ¿no? y hasta agresivos ¿eh? entonces eso te hace eh darte cuenta de que están aferrados a algo y que si pierdo eso lo voy a sufrir entonces lo primero que tienes que darte cuenta es eh qué es lo que para ti ¿eh? está generando este tipo de situaciones porque en el mundo de la verdad eh y de alta frecuencia no existen pérdidas tampoco solo hay transformación de energía entonces eh date cuenta de en dónde estás poniendo toda tu carga energía energética también puedes poner apego en tus pensamientos o por ejemplo un esquizofrénico estás ahí 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 entonces eso es apego hacia pensamientos ¿sí? claro ¿eh? y ese tipo de pensamientos es porque a veces tú no sabes dónde está tu verdadera riqueza y entonces ese ese bucle de pensamiento eh te hace pensar no, no soy suficiente no, no lo voy a lograr no, esto no es para mí no, yo no voy a poder y esto es un bucle recurrente que tiene que ver con la baja autoestima y con esas heridas emocionales que decíamos hace un momento tienes de niño entonces mi seguridad depende de esto a lo que me siento apegado y que me da la confianza y la fortaleza para seguir adelante en mi camino ¿por qué? porque yo no sé dónde está mi riqueza porque yo no sé cuánto valgo porque yo no sé este quién soy ni cuánto valgo ni qué es lo que puedo hacer ni cómo están todas mis potencialidades entonces lógicamente cualquier cosa que pierda me siento que me han quitado el todo pero ahí lo que quiero decir a esta hermosa comunidad y a todos los que nos están escuchando es que nadie te hace nada en realidad es tu propio espíritu tu propia alma de acuerdo a lo que tú pactaste quien te hace digamos las trastadas las fregaderas las las majaderías para que aprendas a jugar con tu propia energía y redirigir tu vida hacia el bien mayor a veces te tiene que hacer tocar fondo para que te espabiles un poco y para que te despiertes entonces a veces nos tienen que quitar algo para que realmente reaccionemos y busquemos otras formas porque si no nos quedaríamos pegados ahora sí que literalmente como los elefantes ¿conoces el cuento de los elefantes? no a ver ¿cuál es? o sea ¿tú sabes por qué los elefantes pueden permanecer con lo que con lo que pesa un elefante con los kilos y kilos y toneladas que pesa un elefante y si te has fijado alguna vez están puestos hay una estaca clavada y una cuerda de estas gruesas está puesta alrededor de la estaca y alrededor de su de su pata pero no están este atados fuertemente ¿y tú sabes por qué es esto? ¿por qué? pues te lo voy a contar porque es muy sencillo cuando el elefante es chiquito recién nacido le atan una estaca le ponen le ponen una cadena fuerte durante tres días intenta zafarse y zafarse y zafarse y no puede y ahí graba en el cerebro no se puede y cuando es adulto nunca más lo intenta pero nosotros no somos elefantes entonces es momento de darte cuenta qué es lo que te mantiene estancado y clavado a determinado lugar cosa situación persona que en muchas ocasiones te está haciendo muchísimo daño y tú ahí permaneces ¿eh? ¿eh? o sea yo he conocido gente que de pronto dice pues sí mi marido me golpea pero es que es la forma en que tiene de amarme y se me paran los pelos pero bueno ¿eh? ¿qué le puedes hacer? ¿eh? no puedes interferir en el plan de vida de nadie porque hay una ley de la no interferencia entonces cada quien decide en qué quedarse apegado todo el mundo podría desapegar a nadie de ninguna cosa porque según entonces yo lo entiendo es meramente mental es meramente mental lo acabas de dar es que todo estimado Miguel todo empieza con la ley de mentalismo y todo empieza mentalmente con lo que tú has sido programado y con lo que tú decides crear desde tu parte mental en tu mente ¿eh? eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y lo que has bajado a tu corazón puedes cambiar lo que eres puedes cambiar donde estás cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón entonces todo empieza ahí definitivamente entonces este universo el universo confabula tu favor nunca en tu contra a veces necesitan empujarnos realmente a que la vida nos dé un buen sacudón para que realmente reacciones y acciones y te liberes de cosas y ahí es donde empieza el desapego y el desapego puede parecer para algunas personas mal entendido que es puro egoísmo pero al contrario nada más lejos que la realidad porque practicar el desapego no significa romper con los vínculos al contrario ¿eh? significa realmente dejar de querer tener las cosas como propiedad porque nada ni nadie me pertenece y significa que no te necesito que no necesito esto para ser feliz o para encontrar mi plenitud mi dicha mi gozo ¿eh? mi espíritu más elevado y que cualquier cosa que suceda está perfecta en mi vida entonces es aprender a fluir con las circunstancias de la vida no en resistencia ¿eh? no me resisto a lo que sucede porque lo que resiste persiste hasta que lo amas en cambio cuando tú fluyes en el flujo de la vida ¿eh? hasta que lo amas dijiste lo que resistes persiste hasta que lo amas hasta que lo amas en el momento en que tú amas y aceptas e integras cualquier situación que te esté causando dolor de cabeza en ese momento es como si echaras abracadabra polvos mágicos lo que resiste persiste hasta que lo amas hasta que lo abrazas hasta que lo aceptas por eso la afectación es tan importante dentro del perdón dentro del amor a cualquier cosa o situación que te esté generando discordancia en tu vida y es muy importante entrar en ese flujo de la vida y empezar a no poner resistencia a no estar siempre en lucha en Dios mío no pero ¿por qué me pasa a mí esto? porque ahí te pones otra vez en posición de víctima y entonces estoy congeniando con una línea de tiempo donde estamos todas las víctimas ¿no? entonces bueno yo me las agarro todas ¿no? me pasa a la primera y la segunda y la tercera es que todo me pasa a mí porque estoy resonando con esa frecuencia y vibración tenemos que entender una cosa fíjense bien la ley del apego representa la octava ley de las leyes universales y tiene que ver con las primeras básicas de la vida ¿eh? entonces lógicamente como es arriba es abajo como es adentro es afuera y la octava es el apego es muy fundamental entender que para pasar al siguiente nivel evolutivo el humano tiene que desapegarse tiene que aprender y reconocer su propia maestría quiero ser yo mismo siempre ¿ok? ahora yo creo yo creo que podemos tener también personalidades dentro que ni nosotros mismos nos damos cuenta que no son nuestras ¿cómo puedo verificar eso? bueno tienes que darte cuenta esto que traigo cargando es mío me pertenece tengo que aprender a hablar conmigo mismo ¿eh? desde un punto de vista donde yo siempre digo visualízate a ti mismo en un nivel de conciencia donde puedas poner el observador que es como si tuvieras un dron ¿eh? que es tu ser superior que realmente es tu amigo del alma y puedes decirle a ver nievecitas ¿eh? ¿esto es tuyo? ¿eh? o realmente pertenece a lo que te decía mamá o a lo que decía tu abuelita por ejemplo de pronto me oigo diciendo frases o yo soy muy de dichos ¿no? de refranes populares y entonces de pronto me oigo repitiendo los mismos refranes que repetía mi papá ¿no? o los mismos refranes que repetía mi abuelita y hay algunos que tienen gran sabiduría pero hay otros que tienen mucho meollo en la situación porque están muy grabados y todo eso está grabado en el ADN entonces finalmente lo dices en el momento que él lo dijo en un momento similar porque aplica para ti perfecto exacto y lo traigo y me oigo a mí misma estaba yo el otro día en Cisal en la playa y este y estaba con mi amiga y de pronto digo este híjole gaviota sin terra mariñeirus a la merda ¿eh? y entonces este digo salió mi padre aquí así tal cual y entonces me dice mi amiga ¿qué es eso? digo ¿ves? las gaviotas y dice sí es que les están dando de comer digo no es que se va a picar el mar automáticamente y esto y a los 5 minutos empezó un aire y empezó todo el mundo a levantar y empezó a picarse el mar efectivamente entonces hay cosas y cosas hay cosas que son de gran sabiduría pero hay cosas que también marcan que si los hombres son no sé qué y no sé cuántos pum y dices ¿esto es mío? o esto era de mi abuelita sí te das cuenta y son patrones y apegos y esto está en padrino si tú lo piensas realmente o alguien te lo dijo y tú lo tomaste como tuyo por tu aprendizaje o sea por tu porque ahí te dice exactamente y a veces lo repites en automático la escuela imagínate la escuela todos los chavos tendrían que repensar todo lo que aprendieron bueno bueno Miguel estamos en un momento donde hay que desaprender absolutamente todo lo aprendido y hay que cuestionar absolutamente todo porque gran parte de lo que va a ser gran sorpresa para la humanidad es darte cuenta que todo que aquello creíste que era verdad resulta que no lo es entonces este camino está muy cañón porque en la medida en que vas quitando capas vas descubriendo muchas cosas ¿qué es la verdad? ¿cómo puedes verificar algo de la verdad? o sea la verdad tu verdad mi verdad la de todos ¿cuál es la verdad universal? o sea ¿existe? yo siempre digo que la única verdad que existe para cada uno es la que resuena en tu corazón y trae paz a tu alma entonces esta es mi verdad la que aquí no aquí no aquí la que aquí en mi corazón ¿cómo sabes cuando piensas con el corazón y cuando con la cabeza? cuando me hace sentir en paz cuando de pronto haces así que alguna vez has hecho este y te has dado cuenta que hay como un suspiro detrás a ver ponme un ejemplo estás sintiendo algo y en ese sentir hay una exhalación que realmente trae paz a tu alma que no estás nervioso que no estás tenso estás en un estado de paz absoluta y dices esto trae paz a mi alma trae paz a mi corazón o sea recuerda un momento de dicha cualquier cosa cualquier cosa cualquier momento que traiga paz absoluta a tu corazón callando la mente y que tú realmente digas ahí es donde está tu verdad no importa si es raro si es ir contra corriente si eres uno contra todos o sea este camino nadie dijo que fuera fácil representa el discernir representa y el discernir es separar la paja del trigo y esa ese discernir es el ser dis que sabe separar ser nir que sabe separar la paja del trigo y este es un momento donde cada vez tenemos que aprender más a filtrar desde el corazón a darnos cuenta si esto que estoy escuchando resuena conmigo o no yo puedo llegar aquí y darte una charla del apego y la forma en que yo lo digo a lo mejor a uno le resuena a otro no pero esta es mi verdad lo que importa es lo que yo sienta si tú resuenas maravilloso si no resuenas pues también está maravilloso eso es vivir en el desapego porque es aprender a amar a apreciar lo que tenemos y a involucrarnos en las relaciones de una manera más sana y equilibrada o sea sin importarme realmente lo que piensen los demás porque lo que piensen los demás no es asunto mío es asunto de ellos pues sí es así de fácil ¿no? sí sí es así de fácil pero no pero sí es así de fácil y no debería de ser el ser humano cuando está acostumbrado vivir en sociedad vivir en sociedad o en su comunidad en la que quieras hay ciertas como reglas intrínsecas ¿no? ajá y quién sabe cuáles son porque cuando las has visto como en un lugar ¿no? que llegas y digas mira esto es pero como que hay cosas que son cuerdas y otras cosas que no son tan cuerdas mientras no le hagas daño a los demás pues vas vas llevándola bien pero depende el grupo es como las condiciones sociales y los comportamientos ¿no? como como una manada pero sin importarles en realidad los miembros de la manada sí y ahí es donde viene en las relaciones personales por ejemplo cómo nos han hecho funcionar desde chico este muchas pandillas por ejemplo que hacen el sentido de pertenencia ¿no? o sea para ser parte de esta pandilla tienes que hacer tal y tal cosa ¿no? y esto realmente me da una posición y un apego a sentirme dentro de un clan entonces lógicamente nos han entrenado a pensar en en el sentirme apegada a cierto núcleo a cierto nicho representa hacer las cosas dando el gusto a medio a humanidad para quedar bien con un montón de de gente y en ese sentido no es más que una forma a muchas veces de deshonrarme a mí misma de ser desleal a mí ¿por qué? porque tengo que quedar bien con aquel porque el otro dijo no sé qué el jefe dijo no sé cuántos lo mismo sucede en los trabajos ¿eh? estoy realmente deshonrándome a mí no me atrevo a decirle a mi jefe que no estoy de acuerdo no me atrevo a decirle a mi madre que no estoy de acuerdo no me atrevo a decirle a mi pareja que no estoy de acuerdo ¿por qué? porque amor propio seguimos con el amor propio volvemos al mismo punto ¿cuáles son los tips para generar amor propio? que realmente te lo creas porque no es que lo digas lo tienes que sentir si no no es cierto ¿no? entonces primer punto lo primero que necesitamos es empezar a a relacionarme conmigo ¿cómo me relaciono conmigo? ese es el primer factor ¿qué tanto me honro? ¿qué tanto me valoro? ¿qué tanto me respeto? ¿qué tanto me acepto como soy? ¿qué tanto me relaciono con...? ¿podría yo como tratarme como un tercero? ¿sí? 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 este me puedo ver como un tercero y la pregunta es de verdad este estoy con las personas en primer lugar ¿por qué te elijo? ¿por qué te necesito? ¿por qué te amo? ¿o por qué estoy? primero cuestionate cómo me relaciono con los demás y después en este sentido ¿cómo me relaciono conmigo? ¿me amo? ¿me amo lo suficiente? ¿honro lo que siento en todo momento? ¿lo digo? ¿lo siento? ¿lo pienso? ¿lo actúo? ¿actúo en coherencia? ¿vivo en esta armonía frecuencial? ¿eh? ¿o realmente estoy diciendo lo que tú quieres oír por quedar bien contigo? ¿desde dónde me ¿desde dónde me relaciono? ¿eh? ¿qué tipo de comunicación expreso mi verdad sea la que sea y aunque no caiga tan bien y tan en gracia o realmente me estoy callando absolutamente porque al final el cuerpo grita lo que la boca calla entonces si yo me estoy callando y me las estoy tragando al final la que se va a enfermar soy yo y entre que me quede mal yo y te quedes mal tú pues chico lo siento pero te vas a quedar mal tú porque yo te la voy a cantar esto es así y hay que aprender pero no nos han entrenado a eso ¿por qué? porque siempre necesitamos decir este al otro lo que quiere oír y segundo y tercer lugar no somos asertivos no ponemos límites no decimos hasta aquí en forma adecuada entonces siempre estamos permitiendo que el otro pase por encima y cuando tú no pones límites también te estás dejando de amar pero bueno todo esto que estamos entrando en otro tema que da para para otro tema largo entonces tienes que escuchar tu voz interior ¿qué te está diciendo? entonces realmente tienes que darte cuenta que vivir desde el desapego es el acto más elevado del amor incondicional pero realmente algo que te acabo de decir amor incondicional yo te puedo decir cómo es porque y lo vi un increíble ayer justo y porque siempre he preguntado cómo cómo puedes alcanzar el amor incondicional es algo casi inentendible en este plano bueno en la tierra yo no conozco yo no conozco a nadie que tenga amor incondicional pero bueno siguiendo con el tema dije cómo se puede lograr y escuché el otro día a una persona decir y qué pasaría si tú por dentro te ves como a un bebé pon un bebé ahí y dices no lo puedes juzgar no puedes decir es un idiota no puedes decir nada nada porque solo quererlo ¿no? solo háganlo y como ponerte ese bebé adentro y ya te has de cuenta de sentir que tú eres ese bebé ese eres tú ajá y ese eres tú y realmente esto que acabas de decir es crucial porque la mayoría de los adultos somos muy canijos con nosotros mismos siempre estamos siendo muy duros siempre nos tratamos muy inflexiblemente siempre tenemos crítica juicio nos hablamos muy feo nos decimos cosas eres un tal ay nieves pero cómo pudiste regalar la tapa y realmente estamos muy duramente en lugar de vernos como tú lo acabas de decir como este niño y decirte a ti mismo con un niño te pondrías al brinco con un niño te pondrías a mentársela al contrario le llegarías y le darías un abrazo si esto aprendiéramos a hacerlo con nosotros mismos entenderíamos que eso es amor incondicional y el amor empieza de mí hacia mí y ahí encuentro mi propia luz y esa es la luz que me lleva por mi propio brillo a iluminar no solo mi vida sino a todo el que me rodea y si pero ok y si tienes amor incondicional hacia ti pues muy probablemente lo tengas hacia los demás porque ya los demás van a valer super absolutamente en segundo término por muy lejos cada quien da lo que lleva en su interior no puedes dar lo que no tienes entonces cuando tú tienes mucho amor incondicional hacia ti y no te censuras y no te criticas y no te tratas mal ¿qué es lo que vas a hacer hacia afuera? no censurar no criticar no tratar mal amar a los demás respetar que tienen su propio proceso valorarlos consentirlos empezar a engrandecerlos para que encuentren sus virtudes para que encuentren realmente en lugar de ¡ay no! es que esto no se hace así no tú eres grandioso yo sé que tú lo puedes hacer muy bien yo sé que realmente está en tu mano busca en tu corazón seguramente vas a dar a la chispa a la luz y ahí es donde vamos a ayudar a empoderarse que es justamente el ser que vive dentro de su propio poder a empoderarse a los demás porque tú ya estás empoderado ¿no? sí entonces realmente empezar a crear a seres libres a seres soberanos a maestros ¿no? totalmente me gustó muchísimo la plática y entiendo mejor si alguien no entendió que es apego por favor pregunte ahorita que le quede clarísimo apego es cuando algo vale algo alguien lo que sea vale más que tú entonces ves esa jerarquía y no te pones la atención a ti que deberías ante lo que se te ocurre en el universo primero estás tú porque sin ti tu universo ya no existe ¿no? así me encantó me divertí muchísimo aprendí muchísimas cosas el día de hoy estoy muy contento qué bueno qué bueno Miguel me da mucho gusto tendremos que cambiar el apego fíjate por algo que es maravilloso que se llama el agape que es verdaderamente ver el ser superior del otro y realmente comunicarnos desde el somos uno y ahí es donde encontramos el encuentro de almas esa plática la vamos a tener la próxima vez para platicar del agape va me encanta me fascina porque es plática de otro de otro de otro programa porque si si quiero y tengo muchas preguntas pero si no no vamos a acabar nunca y estoy muy contento quiero siempre poder seguir aprendiendo cosas y que nos llevemos cosas muy padres que podamos llegar a empezar a practicar apagando el teléfono ahorita y empieza la magia entonces pues creo que por el día de hoy el apego fue un gran tema se entendió increíble y te agradezco enormemente a ti a todos los que nos acompañaron el día de hoy y pedirles de favor que nos ayuden a compartirlo por todo el mundo que queremos gente sin apego gente con amor propio gente que sea muy de normal cuando tú cambias todo el mundo cambia todo cambia todo cambia ese es el único secreto no está afuera que cambien los demás cambia tú y todo tu mundo cambiará de dentro hacia afuera siempre mil mil gracias Neves siempre es un placer y ya tendremos muchos otros programas y pláticas que que hacer te mando un abrazo Miguel siempre es un placer compartir contigo con tu audiencia con toda esta audiencia maravillosa que está en este camino de despertar conciencia y de levantarse cada día con una visión y un mundo diferente gracias a todos por ser y estar en este viaje gracias a ti Miguel por toda la labor que haces un abrazo bendiciones chao